Hola a todos, buenas tardes chicos. Os voy a presentar a Rafael Bermúdez que viene a enseñarnos cómo construir nuestra propia bola de cristal y predecir precios con Machine Learning. Pues nada, os dejo ya con él. Muchas gracias. No sé si escucha el micrófono o sí. Vale. Un segundo. Vale. Bueno, ¿cuántos, algunos de vosotros es científico de datos o algo así aquí? No. Más o menos. Todos como yo, más o menos. Yo tampoco soy científico de datos. Bueno, ¿de qué va esta charla? Esta charla va sobre un proyecto que hicimos en Otogami. ¿Conocéis Otogami? Es el buscador de videojuegos por excelencia de España. Es el rastreator de los videojuegos. Y, bueno, o rastreator es el Otogami de los seguros, según se mire. Bueno, ¿de qué va esta película? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues esta película puede que vaya de métodos de adivinación. Puede ser. Al más puro estilo rappel. O puede, mejor aún, que vaya de las bolas de los deseos, las bolas de dragón. ¿Para qué intentar predecir algo cuando puedo hacer que se cumpla? Pues la verdad es que no. Esta película va de un poquito de estadística, un poquito de probabilidad, mucha imaginación y muchísimo producto. Porque una de las cosas que pasa en el mundo del data science es que se empiezan productos porque está de moda. Y todo el mundo hace data science y sin objetivo ninguno. Y entonces se empiezan a echar horas, horas, horas. No se sacan ningún resultado. Y es una lacra que está perjudicando y bastante al mundo del data science que va a empezar a explotar. Pues de esto va esta película. Antes de nada, quiero dar las gracias a las dos empresas por las que estoy aquí. Una es Otogami y Runix. Runix es el buscador de artículos deportivos. En este caso de running, pero en breve será de artículos deportivos en general. Porque me dieron la oportunidad de hacer este proyecto y de presentar esta charla. Solo os diría que compréis videojuegos, salgáis a correr mucho y coméis empanadas, como dice David. Y la segunda es mi empresa actual, que es ETS Asset Management Factory. Y lo que hacemos es recomendaciones de compra y venta para grandes fondos de inversión. El problema que queremos resolver en esta charla. ¿Cómo se presenta este proyecto? Este proyecto se presenta en... tenemos cientos de millones de datos en nuestra base de datos. Que al final solo estamos usando el último valor. No tiene mucho sentido. ¿Qué hacemos con esto? Es un poco el proyecto. O sea, queremos aportar más valor. Las tres preguntas básicas. El qué, el cómo y el por qué. Y la más importante de todas es el por qué. Porque sin un por qué, da igual lo que hagas. No tiene sentido. Pues, ¿qué queremos hacer? Queremos predecir el precio de los videojuegos. A todo esto, no sabemos si vamos a ser capaces de hacerlo. ¿Se puede predecir el precio de los videojuegos? No sé, parece que intuitivamente vemos una serie de patrones en los juegos. Pero no lo sabemos. ¿Cómo? Con técnicas de data science, machine learning y demás. ¿Y por qué? Porque queremos aportar más valor a los usuarios. Queremos que un usuario, si le das a decidir que dentro de tres meses el juego va a valer 15 euros menos. Le das la capacidad de decidir si comprarlo ahora, si comprarlo dentro de tres meses. O incluso a las tiendas. Porque al final las tiendas tienen un problema bastante grande de estocaje. Control de stocks. Tengo artículos en mi tienda. Juegos que les empieza a pasar el tiempo. Si pueden devalorizar o no. ¿Y por qué no saco una oferta y me adelanto a mis competidores y demás? Ese es un poco el valor que queremos hacer. Abriendo nuevas líneas de negocio en Otogami. No solo ser el buscador. Porque siendo un buscador y más de videojuegos, la verdad es que no se gana mucho. Y queremos abrir otras líneas de negocio por las que, sobre todo las tiendas en este caso, estén dispuestas a pagar. Y la tercera razón es para aprovechar la cantidad de datos históricos que tenemos. Que son muchos y están ahí un poco muertos de risa. El proceso que vamos a seguir es un proceso super académico. Aquí no vamos a descubrir las Américas de nadie. Y es tres fases. Explorar y preparar los datos. Es decir, de todo el conjunto de datos que tenemos, vamos a seleccionar un subconjunto de los que vamos a utilizar. Vamos a limpiar esos datos porque al final nosotros muchos de los datos los obtenemos por scrapping. Hacemos scrapping a la FNAC, al corte inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay días que ellos cambian la página y ese día se nos fastidian los datos. Corriendo tenemos que rehacer los procesos y demás. Entonces tenemos algunos huecos en nuestra base de datos. Y por eso necesitamos limpiar y filtrar esos datos para poder utilizarlos. Luego los vamos a clasificar y agrupar. Es decir, vamos a agrupar qué juegos se comportan de manera similar. A ver si hay juegos que se comportan de manera similar. Así a simple vista hicimos estudios sencillitos y por ejemplo los FIFA parecía que se comportaban todos siguiendo el mismo patrón y demás año tras año. Pues eso, vamos a clasificar o agrupar los supervivientes. Porque en la primera fase nos vamos a cargar algunos que no nos interesan. Mercados que no nos interesan. NeoGeo o no sé qué, o sea, no nos vamos a meter porque nos provocarían ruido. Esta fase la haremos clasterizando. Y tercero, vamos a generar un modelo predictivo y validarlo. Y lo de validarlo es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues de cada juego, del grupo, si en un grupo de juegos todos se comportan de manera similar, ¿qué atributos tienen que los hagan significativos para ese grupo? O sea, que sean FIFA, que sean de deportes, que sean de fútbol, que salieran en diciembre. No sabemos muy bien qué vamos a encontrar ahí. Y es un poco, vamos a intentar encontrar atributos que nos digan que cualquier juego nuevo, que no esté en nuestro sistema y que tenga sus atributos, va a seguir ese patrón. Es un poco lo que queremos buscar con todo esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Esta pregunta me la hice yo cuando me cayó el marrón un poco encima. Porque al final, yo soy programador. Y un programador, pues somos especialistas en resolver cualquier tipo de problema. Es un poco lo que se nos plantea. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Curry parece que tiene la idea de por dónde podemos empezar. Kobe Bryant también tiene la idea de por dónde podemos empezar. Y el más grande, que es Jordan, también lo sabe. Entonces, yo solo os diré una cosa. MVP, y no me refiero al MVP del NBA, sino a mínimo producto viable. Definido de las metodologías Lean. ¿Qué es el mínimo producto viable? Bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles. Yo creo que todos estamos un poco hartos de escuchar seguido la definición de mínimo producto viable. Vamos a hacer una cosa pequeña pero útil. Desde el principio vamos a validarla muy rápido. Y si no tenemos los resultados deseados, pues la desechamos. Y si no, seguimos iterando sobre ella. ¿Cuál es nuestro MVP? Si os fijáis, pues esto es lo que os acabo de decir, de cualquier cosa viable que podemos hacer y lo mínimo que podemos hacer, nuestro producto va a estar aquí. Va a ser lo mínimo que pueda aportarnos valor, pero sin perder demasiado tiempo ni dinero en el esfuerzo. Entonces, estas son las decisiones que tomamos. Queremos hacer un modelo predictivo y vamos a ajustar la tendencia. O sea, una serie temporal, un juego, pues cada día puede tener un precio diferente. Podemos ir a buscar un análisis de rachas o de picos, de cuándo se va a producir el repunte o cuándo se va a producir la bajada y demás. Pero a nosotros, probablemente una porque es más fácil y otra porque creemos que no tenemos los datos suficientes es, vamos a intentar producir una tendencia de cómo evolucionan los juegos a partir de su fecha de lanzamiento. ¿Por qué? Porque luego si quisiéramos hacer un análisis de picos o rachas, siguiendo tendencias, es muchísimo más fácil. O sea, cuesta abajo, cuesta arriba, es muchísimo más fácil predecir cómo van a estar las cosas. Y lo segundo es que el análisis que vamos a hacer es de precio mínimo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque probablemente a nosotros como usuarios nos interesa saber al precio mínimo que voy a poder comprar un juego en el buscador. Pero a una tienda probablemente no sea lo que le interesa. Probablemente lo que le interesa más es al precio medio o el precio del sector para poder intentar vender un poquito por debajo o un poquito por encima y demás. Porque igual el precio mínimo, solo hay una tienda que lo tiene y todas las demás, y vende muy poco y todas las demás compiten en otra categoría. O sea, el precio mínimo nos interesa a nosotros como usuarios, es lo que vamos a usar en este MVP. Podríamos haber elegido el precio medio tranquilamente. Y vamos a coger plataformas maduras. ¿Por qué? Porque Otogami es una empresa que nace un día, empezamos a capturar datos, y hay muchos juegos que ya existían antes de que nosotros empezáramos a capturar datos, y nos perdemos los primeros años de ese juego o los primeros meses, de esos no tenemos datos. Y también queremos tener un número suficiente de semanas, cuando se empezó este proyecto, la Xbox One y la Playstation 4, aún eran muy nobeles, y no teníamos, igual teníamos seis meses nada más, y no sabíamos si con seis meses íbamos a tener datos suficientes para predecir. Entonces, dijimos, como realmente aquí lo que nos interesa es saber si podemos ser capaces de predecir el precio de los videojuegos, luego ya ajustaremos exactamente a qué queremos. Vamos a coger las dos plataformas para las que más juegos completos tenemos, vamos a coger las dos plataformas que creemos que más interés provocan, podríamos coger la Wii U o podríamos coger plataformas minoritarias, que al final a la mayoría de los usuarios no les iban a aportar valor, y ahí no iba a haber negocio tampoco, entonces no nos interesa, y eso es lo que seleccionamos en nuestro mínimo producto viable. El objetivo es comprobar si somos capaces de hacer esto. Vale, la fase 1, explorar y preparar los datos. No sé si alguien vino a la charla de, creo que se llamaba Iñaki, del chico de Air Sports, claro, con estos gráficos no tienen nada que ver, eso es el Edun, me parece, sí, o el Exen, no lo tengo muy claro. Bueno, pues al final cuando exploramos y preparamos datos, estamos disparando a ojo los que queremos y los que no, porque estoy diciendo esta plataforma no, ¿por qué? Porque creo que no, o sea, parece increíble, pero al hacer el MVP y en técnicas de Data Science hay que tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué no cojo juegos que tengo solo a partir del tercer mes y no tengo desde la fecha de lanzamiento? Porque yo creo que va a ser más difícil y que igual me faltan datos para poder predecirlo, si como tengo datos de sobra, pues selecciono los que a mí me interesan, esto es un poco lo que vamos a buscar en este objetivo. Vale, voy a hacer un simil, tenemos dos series temporales, Mario Zorro y Mario versión 4 o 5, no sé, y lo que queremos decir es que estos dos juegos, sacarse un patrón, es decir, que son Mario, que son Mario, pues es el patrón, si yo realmente quiero saber si son Mario, no quiero saber si tienen orejas o si no tienen orejas, pues eso es lo que vamos a hacer con series temporales, tenemos dos series temporales y queremos saber, o sea, si son muy parecidas, queremos que nos diga el sistema estas dos series, siguen este patrón y luego ya compararemos los patrones para ver si son iguales. ¿Cómo hacemos esto? El primer enemigo que tenemos, los gaps, o sea, en las series temporales, lo que os comenté antes, hay días que no tenemos los datos, ¿por qué? Porque nos fallan nuestros sistemas, porque cambian las páginas, porque les fallan sus sistemas, o simplemente porque hay datos que meten mal, o sea, no podéis creer la cantidad de juegos que encontramos a 999 euros, o sea, valores máximos y mínimos, compramos una Nintendo DS por 0,99 una vez y no nos llegó nunca, no estamos esperando y demás. Ese sería el primer enemigo, rellenar los gaps para tener series temporales de calidad. El segundo enemigo, la granularidad. ¿Quién nos recuerda esto? Yo quiero llegar al mundo 8 y puedo tomar atajos. Si de verdad lo único que quiero ver es el final del juego, no me interesa muchas veces lo que pase por el medio, o sea, vamos a tomar atajos. Si no, esto sería imposible de hacer. ¿Qué significa esto? Nosotros para cada juego, para cada versión, para cada plataforma, por cada tienda, hacemos 4, 5, 6, 7, 8 consultas al día, o sea, para cada día igual tenemos 90 datos de cada juego y no nos interesa ir a ese minutaje, igual nos interesa tener el valor mínimo diario. ¿Para qué vamos a coger 80 datos pudiéndonos quedar con uno? Es un poco lo que buscamos eligiendo la granularidad que nosotros queremos, porque en una tendencia no queremos saber si dentro de 10 minutos va a subir o no, queremos saber cómo va a estar dentro de un mes el juego. Los matices, al final es un poco, vale, ya hemos eliminado la granularidad y aún así vemos ciertos picos que no nos aportan nada, porque a mí en una tendencia que un día concreto en una tienda, un juego estuviera a 0,99 y solo lo pudiera comprar una persona y no al resto de los mortales, porque una vez que lo compran ya saltaría al siguiente precio, que sería el precio normal. Ese dato, por ejemplo, no me aporta nada, porque yo no le puedo decir a mis usuarios, lo puedes comprar a 0,99, porque solo lo va a poder comprar uno y probablemente ni le dé tiempo. Entonces vamos a intentar eliminar esos picos, porque al final la serie es la misma, la tendencia es la misma. El enemigo 4, la temporalidad, ¿quién no recuerda el castillo infinito de Mario? Pues es un poco así, tenemos series temporales que podrían ser infinitas o la vida de la plataforma y no queremos hacer una predicción a 5 años, porque ¿quién va a comprar un juego de hace 5 años? Pues igual alguien muy friki o alguien que le gustara mucho ese juego, pero ahí no va a haber mercado, o sea, eso no nos interesa, vamos a eliminar esos datos. El enemigo 5, diversas medidas, Mario grande después de haber comido la seta o Mario pequeño después de haber comido la seta. ¿Qué pasa con las series temporales? O sea, un juego puede salir a 50 euros o puede salir a 30. El comportamiento respecto al precio de salida puede ser el mismo, pero es muy difícil compararlos si están en diferentes medidas. O sea, ahí lo que vamos a hacer es normalizar. Y lo último que vamos a hacer en el enemigo 6 es poder compararlos. O sea, al final vamos a tener para cada juego muchísimos puntos en una serie temporal y vamos a intentar discretizarlos. Si con menos puntos podemos representar lo mismo, o sea, si una recta la puedes representar con dos puntos, no te quedes con todos los puntos de una recta, porque va a ser muchísimo más difícil. Este es el proceso que vamos a hacer. Vale, empezamos. Enemigo 1, el juego FIFA 2013. Coge un juego conocido así un poco al azar. ¿Qué vemos? Pues tenemos el juego, esto ya tiene un filtro previo. ¿Y cuál es? Si os fijáis, esta serie temporal está en diario. Cada punto representa el precio mínimo de un día. He dicho que para cada día tenemos 90 o 100 precios. Pues nos estamos quedando con el mínimo, ese ya sería el primer filtro. Pero bueno, partiendo de aquí, vemos que tenemos huecos. ¿Cómo rellenamos un hueco? Vale, los huecos los vamos a rellenar siempre. O sea, se podrían rellenar de muchas formas, pero intuitivamente creemos que si el miércoles estuvo el precio a 90 euros y el viernes estuvo a 90, yo puedo decir que el jueves estuvo a 90, porque tengo 50 tiendas, tal, no sé qué. O sea, puedo extrapolar eso de esa forma. Y entonces vamos a hacer que las series temporales tengan la calidad suficiente para poder utilizarlas en nuestros procesos. El enemigo 2, la granularidad. Tenemos un punto por cada día. Vamos a una tendencia. O sea, ¿dónde va a estar dentro de 3 meses? O dentro, ¿cuánto va a valer el juego dentro de un mes? No significa dentro de 30 días, pero no 31, sino es dentro de 30 días, 31, 29, ¿cuánto va a valer? Y aparte vemos que hay unos picos que no nos aportan demasiada calidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vale, pues tengo 802 puntos. Digo, la solución más simple. Voy a agrupar por semana. Me voy a coger por el mínimo semanal. ¿Por qué? Porque intuitivamente, si yo dos semanas seguidas, o sea, si yo el lunes, el martes y el miércoles lo puedo comprar a 30 euros, si la semana siguiente, el lunes, el martes y el miércoles lo puedo comprar a 30 euros, aunque el jueves estuviera a 35, me da igual. Porque yo a ese usuario le voy a decir, eh, en esa fecha lo vas a poder comprar a 30 euros. Que es un poco lo que buscamos. Entonces, hacemos agrupación semanal, agregación por semana. Así ya nos queda la gráfica. Es la misma gráfica. Y pasamos de tener 700 y pico valores a tener 140. Vale. Enemigo 3, los matices. Vemos los picos estos. Los picos estos, que si fijáramos una tendencia, nos dan un poco igual. ¿Cómo eliminamos esos picos? O sea, al final la serie esta es muy volátil y va a ser más difícil compararlas. ¿Cómo eliminamos esos picos? Pues, eh, con morfología matemática. ¿Alguien conoce la morfología matemática? Bueno, sí. Pues, eh, o sea, la voy a explicar muy sencillito. Hacemos una operación de apertura y cierre. ¿Qué sería una operación de apertura aquí? Sería como si pusiéramos aquí una bola muy, 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 muy pesada y la tiráramos rodando. Bueno, sería en este, en este, en esta fase. Entonces, nos va a ir limando los picos algunos, los más gordos, por el peso. Eso sería la operación de apertura. Y el cierre sería exactamente igual por abajo. Le metemos la bola por abajo y va a ir empujando, empujando, empujando y subiendo los bachas. Eso es un poco lo que conseguimos. Y nos queda, eh, la gráfica muchísimo más, más limpia. Si os fijáis, estas dos operaciones no son conmutativas. O sea, no es lo mismo aplicar apertura y cierre que aplicar cierre y apertura. Es una de las cosas que aprendí durante este, este proyecto. Vale. Enemigo 4. La temporalidad. Vamos a fijarnos. ¿Qué pasa aquí? Aunque aquí ponga semana 0, esto no significa que sea la semana de lanzamiento. Porque alguien sabe lo que son las pre-orders en los videojuegos. Si un juego va a salir en diciembre, probablemente en septiembre, ya lo puedes comprar. Ya lo puedes comprar. ¿Qué hacen las empresas? Pues lo puedes hacer, comprar una pre-order y cuando salga eres el primero en tenerlo. Y otra de las cosas que pasa es que a partir de la semana 80, 90, 100, hay tan poca cantidad de juegos en el mercado, interesa tan poco, que podría enturbiar el mercado yo solo. Por ejemplo, si pongo yo en eBay un juego que nadie tiene o que tiene solo otra persona y lo pongo ya a dos euros, esto me puede decir, ese juego está a dos euros. Mentira. Solo lo va a poder comprar una persona. El resto del mundo no. Vamos a un mercado masivo. Eso no nos interesa. No nos interesa tampoco a nivel de negocio. Los videojuegos en los primeros meses se venden. Después, ya no se venden prácticamente, se venden los nuevos, no los anteriores. No nos interesa. ¿Para qué nos vamos a quedar con todos estos puntos que no nos interesan? ¿Y para qué nos vamos a quedar con los puntos de la pre-orden que se comporta de una manera muy estable? Esto es lo que pasa. Vamos a eliminar, en este caso, la pre-order del juego y nos vamos a cargar a partir de la semana 80 y pico. ¿Por qué a partir de la semana 80 y pico? Porque yo me senté así delante del monitor, empecé a ver juegos pasar y dije, la semana 80 y pico parece que nos llega. Pero daría un poco igual en la semana 70 y demás. Es cuando parece que se estabilizaba y demás. Los juegos, hay muchos que a partir de aquí empiezan a hacer unos picos súper extraños y es porque hay muy poca disponibilidad en el mercado. Vale, truncada. Ya nos queda así. Bien. Enemigo 5. Diversas medidas. Este juego empieza en 43 euros. ¿Cómo comparamos juegos con diferentes precios? Si el FIFA del año siguiente va a salir en 39. Estamos fastidiados. ¿Qué vamos a hacer? Normalizar la serie. Es decir, hacerla que dependa del precio de salida, la evolución. Así ya podemos comparar todos los juegos unos con otros. Si os fijáis, lo único que fue una normalización, cambio de ejes, la serie sigue siendo exactamente la misma. Ahora ya podemos comparar los juegos unos con otros. Y aún así, el enemigo 6 es comparación. ¿Cómo comparo una serie temporal así? 80 puntos. Bueno, hay métodos para comparar este tipo de series. Pero yo soy bastante vago. Y así a ojo dije, casi la puedo aproximar por una lineal. Y para tendencia igual me vale. Miré otro y dije, no puedo aproximarla por una lineal. Por una función lineal. Pero sí por una logarítmica. Y miré, me pasé todos los juegos así por encima y dije yo, pero el 90% de los juegos me coinciden con una función logarítmica. La tendencia. ¿Para qué voy a utilizar otra cosa? Con una función logarítmica solo me quedo con un parámetro. Uno con 80 puntos. Demasiados puntos. Queremos un Mario pixelado. O sea, me es más fácil comparar dos puntos que 50. Y uno ya ni os imagináis. Pues esto es lo que hicimos. Para este juego ya lo elegí así. No es la mejor aproximación del mundo. Pero entra dentro de las razonables de nuestro sistema. Si os fijáis aquí, luego se estabilizaba y demás. Pero hay muchos juegos que los clava, casi. Los clava. Es decir, yo aquí en la semana 40 le puedo decir más o menos dónde está el juego. Con una pequeña variabilidad. Y al final solo tenemos un parámetro. Del logaritmo. Esto, o sea, el logaritmo de X. Este es el eje X. Pues ese parámetro multiplicaría el valor del logaritmo de X. O sea, todos los juegos al final los resumimos. Toda la serie temporal del juego de las 80 tiendas y demás la resumimos en un solo parámetro. Bien. Y el error cuadrático medio de la aproximación con la función real. O sea, de la serie con la aproximación es muy bajo. Respecto al valor. Parece que vamos bien caminados. Vale. Pues vamos a la fase 2. Clasificar y agrupar. Vale. Yo de esto tampoco sé demasiado. Pero los grupos similares se comportan y van. En el mismo sentido normalmente. Y entonces es, si podemos agrupar los juegos. Luego podríamos decir que cada uno de los juegos que entre en ese grupo se va a comportar de manera similar. Como estos pingüinos que vemos en la foto. Y es lo que vamos a buscar en la fase 2. Ya tenemos una aproximación para cada uno de los juegos de nuestro sistema. Y vamos a intentar buscar eso. ¿Cuántos juegos entraron en este proceso? 358 juegos. Hemos reservado una cantidad de juegos sobre 60-70 para testear después el modelo. 358 juegos tenemos de las dos plataformas procesados. El valor de esos juegos de las funciones logarítmicas. Si pintamos el histograma nos dice que, si os fijáis, que las aproximaciones nos quedan casi todas por aquí. Y el 74% de los datos dentro de estos valores. Entre menos 0,25 y menos 0,1. ¿Qué significa esto? Que todos los juegos prácticamente nos dice esto. Que se comportan de forma logarítmica. Esto es, ¿no? Y que parece que así en líneas generales de una forma parecida. Curioso. Yo no pensé que iba a pasar esto. Ahora vamos a los errores. Vale, decimos, vale, esas son las funciones que sacaste. Pero ¿y los errores de verdad? O sea, la diferencia entre la serie temporal y la aproximación. Pues la diferencia entre la serie temporal y la aproximación nos dice que entre menos 0,05 y menos 0,15 se encuentran el 77% de los datos. Si os fijáis, aquí no discrimine ningún juego por decir, uy, este juego es de Disney. Esto no se vende nada o es más estable en el precio. Porque eso pasa. O sea, hay juegos, sobre todo los más raros o los que están destinados a un público no masivo en estas plataformas, que se comportan de manera extraña y al final te meten ruido en el modelo. Pero fue, MVP, yo meto todo y ya se verá. Cuanto antes lo haga, mejor. Y luego ya iré iterando. Y esto es lo que vemos. Es decir, que las aproximaciones que conseguimos de los juegos son muy buenas. Perfecto. Seguimos. Vamos a clasterizarlos. Utilizamos un algoritmo Kamins de 6 clusters. ¿Cómo elegí 6 clusters? Bueno, si aquí, este histograma, viéramos un pico, dos picos, tres picos, pues a ojo. Podrías decir, ah, si hay 3 picos, pues elijo 3 clusters. Si hay tal, pero como queremos un grano más fino y después sí que podría agrupar clusters o desagruparlos, pues elegí 5. Bueno, esto fue un proceso un poco más estudiado, pero decidimos que 6 clusters era un número bastante razonable. ¿Qué vemos aquí? En esta gráfica. Cada uno de los clusters. Y aquí están pintados los juegos que cayeron en ese cluster. Fijémonos en el cluster 2. ¿Qué pasa? Los juegos de este cluster están muy separados y hay muy pocos. Uno, dos, tres, casi no os puedo contar. Hay 11. O sea, este cluster va a ser un cluster en el que las predicciones van a ser muy malas. Este de aquí, probablemente también. Pero estos dos, por ejemplo, son unos clusters buenísimos. Si os fijáis, mira, el cluster 3 y el cluster 4. En el 4 me caen 106 juegos. En este espacio de valores, rango de valores tan pequeño. Este cluster va a ser muy bueno. O sea, estos clusters parece que van a ser buenos. Y los demás es que realmente no nos interesa predecir cada uno de los juegos con mayores atitudes. Nos interesa predecir sobre todo los juegos que más se venden con mayores atitudes. Y es un poco que creemos que se va a comportar bien. Vale, tendencia por cluster. Aquí pinto las tendencias, el valor que sería la predicción de cada uno de los clusters. Estos dos los vamos a descartar porque parece que hacen cosas extrañas. Y estos de aquí serían clusters buenos. Bueno, vamos a generar ahora el modelo y validar. Es muy importante validar. Mira, he generado un modelo de un MVP de un robot que juega al fútbol. Ahí está la validación. A tomar por... Ahí se fue. Pues es un poco, es en plan, no voy a poner a fabricar 50 clusters. 50 robots a jugar al fútbol, a organizar un partido y tal. Vamos a probar uno y después ya probaremos el resto. Es un poco la filosofía. El modelo predictivo que nos queda, hemos utilizado un algoritmo R-Part. Al final hay varios algoritmos y estos algoritmos son más... Más antiguos que la informática, casi si me he descuido. Todos creemos que un data science está inventando los algoritmos y demás. Y está combinándolos y sobre todo hace mucho en la parte del filtrado, en las etapas entre aplicar los algoritmos, cuál aplicar, cuál no. Pero los algoritmos en sí mismos ya están todos inventados. O sea, no todos, pero la mayoría de los que se están usando hoy en día son del 70, del 80 y demás. Los atributos. ¿Qué hacemos con un modelo predictivo? Vale, tenemos 6 grupos, 6 clusters y cada grupo tiene unos juegos. Y esos juegos tienen precio de referencia, o sea, precio de salida, el año en el que salieron, el mes en el que salieron, la plataforma, Xbox 360 o Playstation 3. La nota que les dio Metacritic, el Peggy que es la edad recomendada, el Publisher que es quien lo publicó, quien lo desarrolló. Tenemos muchísimos más datos en Otogami. Tenemos pues las visitas que tiene la página de ese juego, tenemos la duración del juego, tenemos tal. Pero como esto estaba muy fácil de acceder a través de una relación o dos en las tablas, dije yo, para probar el modelo no me voy a coger todos los atributos porque hay algunos que son chunguillos de conseguir. Es decir, me cojo estos porque un poco el modelo predictivo es con estos atributos y aplicándole los clusters nos va a intentar definir, pues si el precio es mayor que tanto me cae en este cluster. Si el precio es mayor que tanto y el Publisher es tal, pues me cae en este otro. Es un poco lo que hace este árbol, que no se ve nada, así que lo vamos a ampliar. ¿Qué pasa a este nivel? A este nivel lo que estamos haciendo es que si el precio de salida es mayor que 50,97, es lo que me dice Repart, el cluster asignado es el 4. ¿Y qué son estos datos? Pues estos son todos los juegos que caen dentro del precio mayor que 50,97 y realmente hay 11 que son del cluster 1, 3 que son del cluster 2, 53 que son del cluster 3, 90 que son del cluster 4. Por eso a este nivel dice que en general todos son del 4, porque es el valor más probable. A este nivel del árbol, si vamos bajando, al final afina más para ese conjunto de entrenamiento. Podríamos llegar a tener una rama para cada juego de nuestra plataforma y entonces todos los juegos de nuestro conjunto de entrenamiento nos va a predecir bien, pero igual le metemos uno nuevo y uno es capaz de generalizar. Entonces nos interesa quedarnos con un rango intermedio que sea lo suficientemente bueno como para que permitiérnos algún error pero que la mayoría nos los prediga bien. Vale, pues vamos a empezar a probar. Aquí elegí 4, o sea, os lo voy a adelantar. Más o menos tenemos una fiabilidad del 60%. ¿Qué significa fiabilidad? La fiabilidad significa que yo le paso un juego y le asigna el cluster que debería asignarle. Eso es que el 60% nos lo está haciendo bien y el 40% nos lo está haciendo mal en la primera versión. He cogido juegos, uno de cada tipo para que veamos un poco las diferencias y vamos a ver. Vale, Epic Mickey. Yo este pensé que lo iba a hacer fatal, pero no. Al final vi que él lo clavaba y dije, pues me tengo que aguantar. Pues vemos, aquí es cómo se comportó y esta es nuestra predicción. La desviación entre el comportamiento real y nuestra predicción es mínima y el cluster asignado ha sido el 4 y el cluster real de ese juego, metiéndolo en el algoritmo, sería el 4. O sea, este juego lo clava. Este juego seríamos capaces de predecir la tendencia. Vamos a ver otro diferente. Tomb Raider. Esta es la evolución y esta es la predicción. Parece que no está tan mal. ¿Qué vemos aquí? Que el cluster asignado es el 4, pero el cluster real de ese juego es el 3. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las predicciones, el 3 y el 4 estaban tan cerca que los que quedan entre el 3 y el 4 casi podrían pertenecer a alguno de los dos clusters. ¿Qué nos indica eso? Que en un proceso posterior podríamos intentar separar más o unificar esos dos clusters. Para que, porque este juego, aun equivocándose de cluster, la predicción es buena. Vale, vamos a probar otro. El FIFA 2003 para la Xbox 360. El cluster asignado es el 5 y el cluster real es el 4. O sea, fijaros, la predicción y lo que es el juego. Un fracaso. Un fracaso cuando realmente, si el cluster asignado fuera el 5, la predicción sería perfecta. O sea, nos estamos equivocando, no en las predicciones, sino a la hora de asignar el cluster. Y la fiabilidad es del 42%, o sea, es uno de los que nos entran en la parte del 42%, porque dentro de cada rama tiene una fiabilidad distinta. La fiabilidad media andaba en torno al 60%. Y probando, el Disney Infinity, este es un juego, no se sabe lo que son los juegos Infinity, que viene con una figura adicional, que se la metes... Pues básicamente cada juego, pues hay muchas versiones con diferentes figuras y es muy difícil, o sea, fijaros en la gráfica. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que entre la semana 8 y entre la semana 40 no cambió de precio. ¿Por qué? En este caso, porque solo había dos tiendas que lo tenían y porque no lo compraban y el dato. Entonces es un poco lo que pasó, por eso hace esos escalones. Este tipo de juegos, en nuestro sistema en general, ya de antemano, creíamos que nos los iba a predecir mal. Los juegos que tenemos muy pocos puntos, no vamos a ser capaces de predecirlo bien. Pero nos da igual. Nosotros lo que queremos es predecir bien los juegos que la gente compra. Vale, vemos que el clúster asignado es el 1, el real es el 5. La predicción, o sea, el clúster asignado muy mal y la predicción, aún metiéndolo en el clúster que era, que sería el 1, también sería muy mala. O sea, a este no lo íbamos a acertar de ninguna de las maneras. Conclusiones que hemos sacado de este MVP. La etapa de aproximación es buena. O sea, el error de aproximación cada uno de los juegos con la función logarítmica es muy buena. O sea, nos vale. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Lo podríamos mejorar subdividiendo esas series temporales en varios trozos y aplicándole, o sea, y a cada uno de esos intervalos hace una predicción por separado. Eso se puede hacer. La etapa de clasificación es buena. O sea, vimos que sacando el clúster 1 y el clúster 2, que casi no entraban juegos, los demás encontrábamos que los juegos se comportaban de forma similar. Que esa era la clave. O sea, nosotros queríamos saber si realmente los juegos se comportaban de forma similar. Lo hacen. La mayoría lo hacen. ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Detectando y eliminando outliers. Esto lo podríamos hacer a mano o a máquina. ¿Cómo lo haríamos a mano? Pues estos que traen las figuras de Infinity no me interesan, los saco, porque al final me están contaminando el modelo, que es un poco lo que pasa. Y afinar clústeres. O sea, podríamos hacer más clústeres, ir juntándolos, despiezándolos y demás, para afinar muchísimo más las predicciones. Pero así es lo que hicimos en un mes y poco, a prisa y corriendo. Ya vimos que era bueno. Y generando el modelo, la fiabilidad media en este momento nos salió al 53%, en las siguientes iteraciones llegamos al 68%, vemos que aquí es mala. ¿Y por qué? Porque si os fijáis, los atributos que cogí aquí, con esos atributos no soy capaz de explicar por qué los juegos se agrupan así. Es la única conclusión que saco. Entonces, ¿qué habría que hacer? Meter más atributos. ¿Qué he hecho en falta yo ahí? Que creo que es un atributo importante. Volumen de ventas. Nosotros no sabemos el volumen de ventas de un juego. Ahí lo he hecho en falta. ¿Por qué? Porque la intuición me dice que un juego que se venda mucho, tiene mucho movimiento, y entonces va a ser más fácil predecirlo, porque es más estable. Un juego que se vende muy poco, puede tener cambios bruscos. Pero uno que se venda mucho, no. ¿Cómo podríamos inferir el volumen en un juego? Lo podríamos inferir por la nota de Metacritic, en parte, parece que pueden estar relacionados. O sea, un juego con más nota, pues en teoría se debería de vender más. Por las visitas que tenga en nuestra página, un juego que se visita más, pues probablemente tenga escondido en cierta parte que se va a vender más. Y tenemos muchísimos más atributos, eso, duración, idiomas, o sea, podríamos tener 80 o 90 atributos. Pero yo para este modelo, al final, cogí los que me eran más fáciles y un poco de todo por encima. Pues ahí conseguiríamos, realmente, si encontramos atributos que nos expliquen bien por qué los clusters son así, esta parte nos la haría perfecta. Afinando y podando el árbol, ahí podríamos conseguir una mejora. Esto es lo que hice yo para llegar al 68. Y generación de modelos alternativos. Bueno, estas dos son las que hice yo. Y es un poco la conclusión de este MVP. Este MVP acabó aquí, luego fue su iteración y ahora mismo el estado está un poco parado porque al final no nos es fácil monetizarlo. Vale, sí, somos capaces de predecir la tendencia de un juego, pero luego hicimos un estudio, no sé si lo deberíamos hacer antes, que el 50% del volumen de ventas de un juego se hace en las dos primeras semanas. Vale, yo te voy a decir cómo va a estar dentro de seis meses, pero ¿y qué? Si todo el mercado se lo comió las dos primeras semanas. Tendríamos que ir a otro modelo. Y nada, pues esto es todo. Gracias por venir y no sé si tenéis alguna pregunta. Gracias. Una. ¿Por qué no habéis hecho esa aproximación saltando todos los pasos de modelado matemático y eliminación de off-line? Vale. Una, porque hay muchos juegos que sobre todo al final se vuelven muy inestables a partir de las 80 semanas y demás. Entonces, esos picos que nos hacen hacia arriba, al final hacen que la función logarítmica nos aproxime muchísimo más arriba de lo que realmente es, por ejemplo. Y otra, que como nos faltan datos, hay muchas funciones. O sea, no es fácil programar ciertas cosas si la calidad de la serie no es buena, porque al final utilizamos librerías, en este caso las de R, y necesitan series continuas o cosas de ese estilo. Entonces, tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y fue un poco el proceso. También te digo que no nos llevó demasiado tiempo. Ahí debimos de perder una semana. No perdimos más haciendo todo eso. Yo quería preguntarte si una vez que habéis construido los clúster, habéis intentado analizar los atributos de cada uno de los clúster y buscar información ahí para mejorar la clústerización a posteriori y generar un modelo más preciso que os dé otro tipo de información. Sí, eso estuve yo mirando técnicas para discriminar atributos y demás, porque al final atributos que no valen normalmente te puede meter ruido y meter atributos nuevos. Pero ya te digo, llegó un momento que el proyecto, ahora mismo yo ya no estoy en el proyecto, no sé exactamente cómo va, pero que quedó un poco en stand-by. En plan, vale, creemos que seríamos capaces de predecir esto por encima del 80%, pero no sabemos si vamos a ser capaces de venderlo. Porque un usuario normal, cualquiera de nosotros, no está dispuesto a pagar un sobrecoste por eso, porque al final se compran las dos primeras semanas y el mundo del videojuego respecto a las tiendas en general es bastante cerrado. Así como en running, tenemos el buscador y llaman a las tiendas, en plan, oye, tenéis un buscador y nosotros no estamos. Meternos, porque tienen programas de afiliación y demás, en los videojuegos es al revés, es en plan, oye, que salgo ahí y no quiero salir, pero si el 50% de nuestros juegos te los están comprando a ti, no, no, no quiero salir. Y no estamos ganando nada, porque realmente en el buscador tenemos metido tiendas con las que nos dan afiliación y tiendas que no. Y en este caso, el 50% de los juegos iban para una compañía que no nos daba nada y nos decía que no. Y decías tú, no sé qué es lo que pasa. Y los márgenes son muy pequeños. O sea, vendiendo videojuegos, y aunque todos os compráis un millón de videojuegos al día, no se iba a dar para vivir. Así que ponedos a correr que no sale más rentable. ¿Alguna pregunta más? Claro, ahí es un poco donde entrábamos. Cuando nos metemos en artículos que ya valen más de 100 euros, o sea, zapatillas de correr premium y demás, cuando alguien que corre se puede comprar dos o tres pares al año, ahí tiene mucho sentido, porque igual los márgenes que manejamos son más del 10%. A las tiendas les fastidia mucho tener unas zapatillas que no vende. Entonces, ahí sí que puede tener más sentido. Entonces, por ahí también me van un poco los tiros. Vale, gracias. Zapatillas, ¿tenéis en cuenta el tiempo que tardan en venderse? ¿Os da esa información las tiendas? ¿O sois capaces de obtenerla de la nube o de internet? El caso de las zapatillas es mejor, porque así como es un buscador la parte de Otogami, ahora mismo Runix, que antes era un buscador, ahora es un marketplace. ¿Y qué significa eso? Eso, que tú compras en Runix y nosotros tenemos acuerdos con las empresas que hacen las zapatillas para hacer en nosotros los pedidos. ¿Por qué? Porque ellos están muy abiertos. O sea, si le vendes 50 zapatillas al mes, ¿cómo no te van a abrir la puerta? O sea, te la abren, te dan el tanto por 100 que te corresponde y te dicen, intenta venderme más. Así como en los videojuegos es al revés. Y sí que sabríamos el número de ventas total, que yo creo que es uno de los factores clave aquí. O sea, al final, en un análisis bursátil, el volumen que mueve una operación es de lo más importante, porque es lo que le da la credibilidad a la operación. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. 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 Gracias.